hola y bienvenidos a tesla studio music soy guillo y hoy vamos a ver el midi editor en reaper vamos al vídeo bueno amigos entonces aquí tenemos una batería sencilla midi que la hicimos con un plugin que lo vimos en otro vídeo el plugin de ml drums y tiene una ecualización vamos a escuchar un patrón pues ahí repetitivo un patrón sencillo cierto un ítem midi está en el midi con su efecto y con su y con sus notas midi cierto aquí hay un truco que ya lo hemos visto que es con la tecla e con la tecla del teclado podemos inclusive directamente ver las notas midi que están siendo tocadas este es un truco que sirve para cuando uno va a adicionar alguna alguna tecla alguna nota por aquí o hacer algún cambio aquí directamente de forma más rápida con la tecla e o ustedes saben que dándole doble clic al al ítem midi pues sale el editor medio aquí donde está el midi take que es donde ya se ven pues cuáles son las notas que está aquí en el do y cuáles son los las cosas que se están tocando y la velocidad lo que vamos a ver hoy es sencillo y es realmente útil para 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 una forma visual más visual y es como cambiar el color de estas de estas noticas que se ven acá mi eso se hace en las preferencias con control p salen las preferencias del ríper aquí salió la ventana ríper preferencias y vamos a ir a donde dice editing behavior editing behavior o sea cambiar el comportamiento de la edición y a esta opción que está subrayada que se que se llama midi editor midi editor esto realmente en otro vídeo vemos más todas estas funciones pero nos vamos a enfocar en esta que dice default note color map vamos a cambiar el color de las notas el color map y yo les voy a pasar a los que me escriban un correo les voy a pasar estos color maps que tengo acá aquí tengo 1 2 3 4 5 6 8 color maps que se los mando por correo que me escriban un correo el correo electrónico tesla estudio music arroba gmail y entonces ahí les mando entonces tenemos esta opción de cold, deluxe, deluxe, fl dark, fl light, forest, rainbow, shadow, vintage entonces como lo cambiamos entonces simple acá venimos a donde estamos pues en el midi default note color map vamos a irle browse y vamos a escoger cualquiera pues que nosotros queramos por ejemplo este cold entonces le decimos abrir y vamos a ver aquí cómo cambia cuando leemos a play en este cold entonces muestra la diferencia entre el color verde más oscuro más intenso y el más suave es el velocity que está acá cierto cuando miren que cuando yo cambio el velocity cambia el color verde inclusive a una gran franja de azul y vamos a hacer unos movimientos acá así pues más exagerados del tema de la velocidad para poder ver los cambios de los colores en este es el que el que seleccionamos el primero que se llama cold que podemos seleccionar también este deluxe miren un poco más amarillo el fl dark que este es como con verde y rojo vamos a ver el fl light es muy parecido vamos a ver el forest un verde también verde con amarillo el rainbow es un colorido a mí me gusta porque este me gusta a mí el rainbow porque es muy colorido esto es esto ustedes saben que esto es un tema muy visual entonces se tiene que poder ver la diferencia entre las velocidades las velocidades usted puede verlas visual pues obviamente verlas visual o si percibirlas visualmente con el ojo de que a medida que se van poniendo de cierto color está más baja la velocidad más alta la velocidad el shadow esto es más poco más entre oscuro entre colores oscuros y el vintage que también me gusta que se esté más colorido entonces uno ya lo dejas y lee lo selecciona que browse le apply cierra ella podemos desplegar aquí el editor me lo podemos inclusive pues agrandar y ya con moviendo el velocity que ustedes saben que cuando uno pica acá en la barrita que le va a mostrar la velocidad cierto la velocidad y ya cuando uno pues toca el tema esos cambios se van a sentir lo que va a hacer pues que el que sea una tocada más natural porque esa esa tocada midi en la misma velocidad cada robotizada y realmente un baterista no toca robotizado toca con algo que llama dinámica porque va cambiando la potencia de la pegada y la y la y hace sus figuras en el rebote de la baqueta que eso se tiene que poder sentir en el midi para eso se mueve el velocity bueno amigos suscríbanse en el canal del en like al vídeo activen la campanita vean los vídeos de principio a fin y nos vemos en el próximo vídeo bueno amigos chao chao